Hola a todos niños y niñas y tachan tachan, bienvenidos al primer mapa de aventura que traemos al canal puesto que hemos terminado Portal hace poquito, uy que sol más redondo y más maravilloso lo he dicho, puesto que hemos terminado Portal 2 y se nos ha quedado un huequecito en la programación y siempre me habéis pedido mapas de aventura, pues bueno, me he dedicado a cotillar por el foro de Minecraft y la verdad es que he encontrado este que no tiene mala pinta, tiene un texture pack acoplado y bueno, se llama la cámara de los creadores, estábamos allá abajo y realmente no he hecho demasiado pero ve al sótano para que te digan lo que tienes que hacer Ah, bueno, hay un detallito, me han dicho que hay algunos carteles que están en Swahili, más conocido como sueco impronunciable así que bueno, pues tendremos que echarle mucha imaginación, no obstante me han dicho que los carteles que están sin traducir no son importantes para la historia ni para avanzar, así que espero que no suframos mucho Hotel Unión Faria, ya empezamos bien con los carteles, fantástico a ver, ahí yo vayamos al sótano, ¿no? a ver, planta 1, recepción hormonal, joder, bendito sea Dios la planta 1, la recepción, vamos, del hotel, la planta 2, supongo que son habitaciones y la planta 3, tan, 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 eso es, queda, queda clarísimo, evidentemente lo que os lo he dicho, espero que os guste, no sé cómo estará, pero por cotillar que no quede, oye ya sabéis, si os gusta darle like y bueno, pues seguiremos haciendo mapitas y tonterías de estas pero si no, pues, si veo que no os gusta y que solo os gustan los mods y los mapas de survival y tal pues no pasa nada, terminamos este y ya está, ya no hacemos más de todas formas, si tenéis alguno también que esté chuli y tal, pues no pasa nada, mandármelo ¡Ay, una pepita de oro! Bueno, la puntuación en este mapa va en función de pepitas de oro me parece que hay 25 y luego hay 10 lágrimas de ghast no, no estoy muy segura fantástico, teníamos que ir al sótano, ¿no? pues vamos al sótano, que yo me pierdo explorando, yo en todos los juegos siempre me pasa lo mismo, macho acabo tratando el triple en completarlo porque me da por mirar todo bueno, si alguno sabe su eco de verdad, os animo a que me traduzcáis los carteles bueno, todo esto, los carteles del juego no nos van a contar la historia solo tiene un par de notas que están en un archivo html que te linkean, bueno, cuando te lo descargas, así que tabularé y os las iré leyendo reglas no rompa ni ponga bloques, evidentemente no uses minecarts, a no ser que te lo digamos juega en peaceful, lo tengo en peaceful? que hay don't know, sí, en peaceful, fantástico vale, de la render distancia y eso no dice nada, ¿no? no parece consejos, las nubes se mueven hacia el oeste ñaca ñaca, así que te guiarán un poco y tal usa una cama cuando la pilles, puesto que morir es fácil algunas señales están en sueco, lo que os había dicho y si no han sido traducidas, realmente vamos, que están por gusto, que no hacen mucha falta o eso me han dicho las señales no te mienten si te dicen lo que no puedes hacer o no deberías hacer así que realmente no deberías hacerlo qué cosa más, absolutamente redundante cómo leer, las señales que están entre paréntesis son notas de los creadores del mapa y las notas que están entre comillas son pensamientos son pajas mentales que nos hacemos, fantástico historia, lee la nota lee la nota 1 bueno, pues esperaros un click y vamos a ver esto no sé si se ve en el vídeo sospecho que no pero espero que me oigáis la nota 1 dice ah, Suecia, finalmente estoy aquí después de de venir andando durante 14 días realmente podría haberlo hecho en unas semanas y mi puto barco, literalmente no se hubiera roto en la primera cascada en el primer rápido por lo menos lo he hecho antes de quedarme sin comida bueno, técnicamente estoy sin comida pero por lo menos no me he terminado no me he empezado a morir de hambre todavía qué humor más macabro ahora mismo debería coger un minecart a mi próximo destino donde encontraré a mi contacto Gelvin afortunadamente podré localizar su casa fácilmente si, oh Dios mío he olvidado empaquetar mi puto mapa vaya por Dios hombre, no es una mala idea pasar un verano en Suecia no, no dice eso exactamente dice, gracias a Dios pasé un verano en Suecia en mi juventud la única razón por la que lo hice era para ligar con las rubias ¿en serio? qué fuerte me parece empezar un mapa así así que supongo que me será de utilidad ahora mismo supongo que este hombrecillo pues habla sueco pero nosotros no hablamos sueco colega así que ya me puedes traducir a mí qué coño hacemos aquí porque es que no lo entiendo pero bueno a ver resumen para la gente vaga súbete a una minecart y encuentra la casa de Gelvin fantástico pues hala ¿ves? ese es el resumen pa' tontos que me tenían que haber dado al principio del mapa, ¿no? supongo que el a confrontaciones, eh pues ya que hemos visto que tenía un botoncito y tal y una vía pues sería pa' pa' esto a ver uy, qué mono que hay un corazoncito con las minecarts en serio me voy a llevar dos vaya a ser que pierda alguna ¿esto qué es? una fila por jugador se puede jugar en modalidad de dos personas creo o de cuatro no me acuerdo diría que es de dos pero bueno yo me lo voy a hacer solica porque no sé hacer servido de minecraft es lo que hay sí, sí me diréis que es muy fácil y todo lo que queráis pero vamos yo para eso soy un soy un cero a la izquierda a ver vaya pintas de mendiga que me han puesto bendito sea Dios o sea si ya voy fea de por sí porque tengo un skin que más feo que pagarle a un padre con un calcetín sudado ¿perdona? ponte cómodo que el viaje dura cinco minutos ¿en serio? pues nada ala pues eh no sé si habéis oído que sacarse los mocos en estas situaciones es un hobby estupendo eh oye pero que esta vía vaya hay una casita yo quería ir ahí hijos de puta oh que fail pero pero van a ser cinco minutos en serio no me están vacilando hombre yo lo del hiperrealismo pues en el battlefield y cosas así pues lo entiendo sabéis pero pero tanto hiperrealismo como para pegarme un pateo de cinco minutos hasta la siguiente estación donde se supone que está el tal Gelvin ese vamos ya chaval que nos vamos a pegar cinco minutos en el carrito pues nada fantástico estupendo vaya comienzo bueno por aquí ya parece que hay construcciones siento haberos lo pasado a cámara rápida vamos no lo he hecho todavía pero lo haré pero es que madre de dios bendito cinco minutos vaya hiperrealismo más absoluto hombre la verdad es que el mapa puede estar bien o mal pero vaya currazo que se han pegado con las vías madre mía ah mira mira ya van apareciendo más vías por ahí me tardo un poquito en renderizar el mapa no sé por qué supongo que sea la cosa del fraps bueno pero porque el mapa no pesa demasiado y tal me han dicho que hay un montón de puzzles y tal que están bastante currados que son bastante extraños también y bueno al igual que eso tampoco me han también me han dicho que la historia no es la la polla con cebolla pero en fin por algo había que empezar yo lo he visto y la verdad me parecía muy bonito y digo pues nada se lo vamos a enseñar a los polluelos que igual les gusta ah mira por ahí hay antorchitas y tal y yo esto es como el rollercoaster la montaña rusa esta a mi siempre me han dado miedo las montañas rusas yo soy muy sincera con esto de que luego sale que Pepito se ha muerto y Zutalindo también porque les han amputado la cabeza y tal y tal y tal por ahí la montaña rusa pues me da miedo no restationen fantástico este es el camino que te ha traído aquí y se han tenido que pensar mucho el cartel en serio madre mía me voy a guardar la minecart por si acaso luego se me olvida coger alguna y tal oh un cuadro con un pico fantástico a ver que es esto puedo dar la ciudad desde aquí supongo que puedo ir andando desde aquí o coger una minecart ah mira allá abajo está la ciudad vamos a mirar por aquí a ver si hay algún chiquipremio para los cotillas como yo uy coño que susto joder que no me puedo subir ni a un ni a un bicho de estos pues nada no va a venir un cofrecito para la nena anda no seáis no seáis roñicas jolín pues vaya ah míralo uy coño que me ha entrado hipo hay cofre hay cofre dos gold nuggets seguramente os lo habré dicho ya pero bueno en principio se supone que hay 25 de esos joder que caerita desde aquí realmente no sé porque estamos en la hipotética suecia o donde coño quiera que estemos pero teóricamente tengo que ir a la ciudad pero vamos a gotillar un poquito por aquí a ver que hay a ver esto está bonito así con antorchitas very very poppy también intento buscar un mapa que no tenga mucho parkour porque yo no soy un genio saltando precisamente vamos que se me da bastante mal me bajé hace tiempo un mapa que era solo de parkour y no os digo nada la que organicé porque os la podéis imaginar ¿no? y joder bueno veis lo que os digo que yo suelo saltar ¿ahí habrá algo? es ahí como una entrailla ¿verdad? voy a intentar subirme que me da a mí que hay ahí chuche pero no sé yo no sé yo si voy a ser capaz a ver no puedo subir un poquito más alto no claro que cosa ciego no tienen que poner ahí bien jodido para que no para que no pueda saltar fantástico ¡ia! pues nada que no ah ojalá por culo no sé si habría algún cofre o algo ahí pero es que no veo es que no veo no veo nada ala que no que no nos quieren aquí tomad por saco a ver oh esto que es oh un cobrecito para la nena para la nena un gold nugget esos de pollo del mcdonald's a ver realmente sé que he perdido ahí un tiempecillo perdonadme pero es que yo soy muy gotilla en los mapas y tengo que encontrar todo realmente luego encuentro la mitad de las cosas ¿no? pero yo voluntad ya os digo que le pongo a ver uy que pueblecito más popi joder no voy a con el faro ¿no? si que es grande supongo que allí tendremos que ir en un momento dado uy me gusta el skin de las setas no puedo romper bloques pero no habrá por aquí bueno o sea lo he puesto en peaceful ya lo sabéis así que no hay peligro de creepers ni de morirnos de hambre con lo cual tampoco sé porque nos han dado pan y esa especie de cosa que esto se supone que es un pez ¿sabes? para mí me parece una brocheta de gamba o algo así pero bueno hemos bajado por aquí bueno esto es una casita a ver dónde está la entrada que digo yo que es cumbar joder como suena eso otro cofrecito para mí ay pepita vale y no hay nada más aquí muy hogareño todo ¿no? me supone que no puedo romper nada pero yo le voy a dar la manita lo que se rompa pues se ha roto oye me cago en la tela de araña está un poco abandonado ¿no? el bar tendrían que pasar a ver regulación contra el fuego en caso de fuego corre oh yeah seguro que en esta ciudad tienen que tener un departamento de bombeos de puta madre no sé para dónde ir anda mira por ahí están los gitanillos hija primo que me escondo entre las cañas de azúcar a ver vamos a ir por aquí mismo que la verdad pues yo no sé muy bien dónde voy dónde dejo de ir pero coño esto ¿qué es? válgame dios base submarina ¿en serio? a mí me da que todavía no tengo que entrar por aquí anda mira hay un golen ahí que se ha subido haciendo haciendo alpinismo el muchacho oh gelvin coño gelvin era nuestro contacto ¿no? hemos venido a buscarle vamos a mirar un poco más por aquí estación fantástico muy bien todo muy todo muy claro supongo que ahí tendré que conseguir un carrito e ir en un momento dado ledith no sé qué será esto pero suena que es una especie de almacén ¿no? vamos a ver si hay oh 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 armadura y comida comida para mí que hoy no he desayunado todavía a ver joder por nada pues nos ha durado poco el modelito de mendigo a ver qué modelito nos ponen ahora en serio hola chaval pero que parezco yo aquí robocop mira esto vale es que entre los pantalones más bien parecen guantes ¿no? iron 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 y chain el metal a ver a ver a ver ostras chaval pero que parezco robocop ¿dónde vas? pero si me han quitado pero si parezco en fin o sea yo se supone que mi muñeca que mi que mi queco es una muñeca pero vamos o sea me la han puesto ahí que tiene más pectorales que churnorris madre mía esto no sé muy bien qué es si los hearters estuvieran en algo que no fuera su ágil y pues yo lo agradecería que útil hay regalitos aquí para la nena no hay regalitos anda una bajada fantástico esto es una de subir ¿no? sí a ver vamos a bajar por aquí hola oh que pedazo de cuadro que tiene el skin pack este madre mía me gustó un montón el skin pack o sea el mapa no sé realmente no sé ni cuánto llevo random big electronic call esto que electronic call el call es polvito o sea polvo de resto glass scrap scrap cobblestone esto se parece a mi almacén de minecraft con los cartelitos la verdad es que es inquietante estos los he mirado ya ¿no? ay 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 ya le he cagado bueno perdón perdón señor cuadro hola joder que chulo ¿no? no es el mismo pero vamos o sea tampoco pasa es que no me he podido resistir yo le voy dando con la manita todo y claro pues en algún momento dado tengo que joder algo ¿de dónde veníamos? la casa de gelvin se supone que es esa ¿no? vamos a mirar a ver si hay alguna casica más por aquí linus suena como ¡ay un perrito! hola tú eres primo de bobby ¿verdad? bobby es nuestro perrito de la serie de un farm recientemente adoptado me voy a aprovechar y voy a dormir uno de los consejos del mapa era que donde pillaras durmieras para no tener que bueno para no tener que recorrer unas distancias muy elevadas hay una fuente no habrá algún cosecito una fuente ¿no? no claro igual igual sería muy opio pues estoy más perdida que un hijoputa el día del padre jaeber a ver que es esto la verdad es que os juro que me gustaría entender sueco ahora mismo o lo que sea esto uy comida si estamos en peaceful no sé muy bien para qué me va la comida pero coño pero si aquí he venido ya bendita sea mi cabeza de chorlito espérate aquí he venido ¿no? si si era la de random big entonces ¿dónde coño estoy? o sea he dado la vuelta a lo tonto ¿no? he ido por ahí uff madre mía vamos a ir a la casa de galvin que si no os voy a tener por aquí dando vueltas hasta el día del juicio final pero mira que hay un barco y todo a ver ay que bonito supongo que por ahí tendremos que ir en un momento dado esta era la casa de aquí ya hemos entrado también ¿no? y porque están las puertas cerradas o sea la voy cerrando yo y soy imbécil esta tío sí esto me acuerdo anda mira que hay un pressure plate coño que me carimo más chulo para esconder una lever ¿no? a ver esta estantería parece sospechosa lee la bueno en el archivo de texto vale aunque vosotros no lo veáis también hay unas pistas si no si no consigues pasarte algún puzzle pero vamos yo de momento pues no tengo intención de leerla si no se que me atasque ¿qué es esto? ¿nieve? sí parece nieve lee la el consejo cero si no puedes abrirla bueno no sé cuál será el consejo cero pero válgame Dios hostia pues te ha escondido que abre su plate no me digas que hemos abierto la estantería fantástico espérate mira por aquí ya sé que hay algún baulito o algo así rico a ver ábrete sésamo vaya mierda de habitación esto es un balcón ¿no? ay que buenico eh me gusta muchísimo mira eso es una iglesia ¿no? y eso es un faro al faro como podemos subir bajando por ahí subiendo subiéndome por ahí ya iremos a explorar todo supongo ¿no? en el momento nuestra misión era localizar al tal Gelvin que es nuestro contacto así que a ver cuánto llevamos hmm ala podían haber puesto más mierdas de estas ¿no? bueno esto realmente no sé cómo traducirlo pero pero algo me dice que pone butter seguro a ver oye oye y esta mierda de de hornos que ponen exactamente ¿cuál es su objetivo? lana construcción oh oh pepita 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 para la arena cobblestone y gravel lo he dicho que estos baules son como los que me monto yo dirt cobblestone and gravel carne y señales mesa de crafteo large chest venan no fantástico esto que es uy light on off a ver al loro pero que sistema más chulo para las luces ahí va me he enamorado oh que bonito como mola vamos a dejarlas encendidas lee la nota 2 bueno voy a mirar el baul antes dice el sur el sur está para allá fantástico bueno chicos me parece que vamos a dejar aquí el capítulo 1 el capítulo he dicho el capítulo 1 pero que me quiere dejar de pujar Galvín hombre me imagino que este hombre será el dueño de la casa vamos a dejar aquí el capítulo si os ha gustado y queréis que sigamos like y favoritos un besito y hasta el siguiente vídeo